William Levy es mucho William Levy y más ahora que acaban de revelar la fortuna que ha amasado el guapo histrión gracias a su larga carrera en el entretenimiento. El actor y modelo cubano lleva trabajando sin descanso ni más ni menos que dos décadas. La primera vez que esta atractiva celebridad se asomó a nuestras pantallas fue gracias al reality show como la isla de la tentación de la cadena telemundo y después llegaron las novelas como olvidarse jamás mi vida eres tú acorralada y algunas películas como olvidar su vídeo con jaylo en la canción de la diva del bronx me gustas tú pues gracias a la plataforma patrimonio neto de las celebridades ahora sabemos que el esposo de Elizabeth Gutiérrez tienes a sus 40 años una fortuna estimada alrededor de 18 millones de dólares. A finales de mayo el día 25 para ser exactos podremos ver al sexy William Levy en la nueva versión café con aroma de mujer junto a Carmen Villalobos y Laura Londoño en su estreno por telemundo la novela se emitirá a las 10 de la noche hora del este en sustitución a buscando a brida. Así hablaba Londoño de este remaque cuya novela original disfrutó de un enorme éxito 20 años atrás de la mano entonces de Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Es una adaptación es decir otra versión. En 25 años se ha cambiado mucho sobre todo el papel de las mujeres en la sociedad reveló desde sus redes.